Lente Regional, noticias y opinión. Muy buen día para toda la comunidad florenciana, en estos momentos estamos haciendo unas labores en la recuperación de la carpeta asfáltica en el sector que comprende entre la glorieta de los colonos y la bomba de Comoto Florencia. Estamos interviniendo alrededor de unos 150 metros lineales de vía, esperamos de que el tiempo nos permita poder culminar con todos los trabajos que se requieren allí y junto a ello también se ha hecho una labor de limpieza de todos los sumideros que en ese sector también estaban de alguna manera colmatados y que no se le han hecho mantenimiento durante un tiempo. Entonces esperamos de que durante el transcurso de los días y alrededor de una semana que van a durar los trabajos y que el tiempo también nos lo permita, pues podamos salir avantes en los trabajos que estamos realizando. A la comunidad hacerle un llamado de tener paciencia en ese sector porque de todas maneras el cierre es total, se ha habilitado la vía alterna en la entrada a la derecha de la glorieta de los colonos hacia el barrio Versalles, que es la vía que tenemos nosotros como cordón vial alterno para cubrir las necesidades de la comunidad florenciana. Secretario, de otra parte, ¿qué trabajos tienen previsos dentro del cronograma de trabajo de la Secretaría? Bueno, en estos momentos iniciamos debido a que el tiempo nos ha permitido. Una vez que culminemos nuestra obra, pues vamos a seguir nuevamente con todo lo que tiene que ver con los programas de actividades en la ciudad y obviamente vamos a priorizar los puntos más críticos que tenemos. Por ahora vamos a hacerlo en ese sector y esperemos de que las condiciones climáticas nos lo permitan, que durante el periodo de este año ha sido bien difícil en nuestro municipio. Muy bien, el Secretario de Obras encargado del municipio de Florencia, Jorge Enrique Valdés Rodríguez, muchas gracias por esta información. De esa manera entonces aproximadamente en una semana se pondrá nuevamente al servicio de la comunidad florenciana y caqueteña este importante corredor vial. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Gracias por ver el video.